Le estoy grabando un video. Vale. Este video va a ir a parar a YouTube, o sea que... Luna. Guapa. Qué mamá más linda, Dios mío. Yo quería grabar el parto, pero que va, no llega a tiempo. Tlingo. Vaya, hay uno despistado. Uno se quedó sin teta ya. Luna, mi niña linda. Uno dice que, digo, tío, no hay foto. Hay algo mejor, hay video. Y dice, vale, vale, lo subes a YouTube. Digo, por supuesto, esto va a ser un video de YouTube. Qué guapo. Ahora vengo, Pili. Vale. Venga. Tlingo. Tlingo. ¡Milina! ¡Guapa! Luna. Guapa. Guapa. Dueno. Guapa. 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 que va a ser la hueta canero Dios mío pobrecito Dios mío como mi luna que te tienes que alimentar mira este que está despistado tómalo mi niña este también está un poquito despistado oye que está despistado que está despistado que está despistado ¿Qué pasa? ¡Qué bonito!